De manera intempestiva y por razones de salud, Sakira suspendió esta noche su segundo concierto en esta ciudad, debido a una infección viral, de acuerdo a la misma cantautora colombiana, quien anunció su reprogramación para la próxima semana. Miles de seguidores que acudieron a la segunda presentación consecutiva en el Forum de Inglewood, California, quedaron impactados por la noticia de la cancelación del show cuya fecha cumplirá la estrella nacida en Barranquilla el 3 de septiembre en el mismo lugar. Puedes leer, Adal Ramones desea suerte a Jordi Rosado con la nueva versión de otro rollo la estrella de éxitos como Rabiosa, Loca, La Bicicleta, y Las Caderas No Mienten, colocó en su página oficial de Twitter un mensaje fechado en Los Ángeles en donde explica la suspensión. Muchas gracias por darme ayer una de las noches más inolvidables de la gira. Tenía una grandísima ilusión de cantar y bailar de nuevo esta noche para ustedes, pero desde anoche tras el concierto empecé a sentir malestar y esta mañana desperté con un virus que desafortunadamente me impide presentarme esta noche, expresó. Los médicos me aseguran que debo estar completamente recuperada para el show de este viernes 31 Nanae y me estaré celebrando por todo lo alto para ustedes en la nueva fecha propuesta para Los Ángeles para este lunes 3 de septiembre en el fórum de Inglewood. Espero verlos a todos ahí, indicó. Gracias por su comprensión y por ser los mejores fans que un artista podría desear. Con mucho cariño Zach, termina el comunicado. Los asistentes quedaron desilusionados ya que no se les informó a tiempo y la mayoría se presentó en el fórum, en donde solo se veían letreros luminosos en inglés de No Abrazo. La víspera en su primer concierto ante 17 mil 500 asistentes en el fórum la misma Sakira había calificado a su concierto como inolvidable y en donde se le vio dinámica y entregada, pero en un par de canciones se vio que hizo la sincronía de labios, lo que algunos asistentes percibieron. En su intensa gira Sakira tiene programado continuar el 1 de septiembre en Las Vegas, el 5 en San Diego, el 6 en San José y 11 y 12 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Puedes leer, ¿Qué te pensó? Bruno Mars sorprende con radical cambio físico y luego viajas a Popal, Jalisco, el 14 y 16 en San Nicolás de los Garza en Nuevo León, el 18 en República Dominicana y sigue con varias fechas a Sudamérica hasta concluir el 3 de noviembre en Bogotá, Colombia. Este habría sido el show 37 de la gira mundial de la cantautora originaria de Barranquilla, Colombia, que ya se ha presentado en España y otras ciudades de Europa y en ciudades de Estados Unidos. Los conciertos en EU de la gira mundial El Dorado habían sido programados para principios de año, pero fueron cancelados luego de que la cantante enfrentó serios problemas de salud en su garganta. ¡Gracias!